Moisés Enrique Villegas Vallejo Conozco desde hace más de 10 años Es muy amigo mío Es la que cumple mis expectativas Todos los vehículos los he comprado con Carlos Pizarro Y él siempre ofrece el mejor servicio No, pues muchas gracias nuevamente Al señor Carlos Pizarro una vez más Ayudándome en esta travesía